Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otra emisión más de estos infumables audios, infumables podcast de El Divino. Es decir, es el espacio del blog del Divino en el que, pues, si me da huevo escribir algo, pues, mejor he hecho pestes a través de esta plataforma de YouTube que está a mi título personal y la temática del día de hoy o de esta ocasión son las tareas escolares pendejas. A lo mejor y me toca un poco de autocrítica ya que, pues, en el momento que estoy grabando esto todavía soy maestro. No sé si cuando se suba lo podré seguir siendo porque, pues, así como que ya muchas ganas no tengo, pero si sigo de maestro y me llegan a escuchar mis compañeros o directivos, pues, no me corran, por favor. No sean así. Ya saben, esto es así. Y bueno, la cuestión con esta temática, pues, es obvio que tenía ganas de platicar de ello cuando era alumno. Era un tema que me había planteado escribir desde que salí de la preparatoria. La cuestión es de que, pues, ya también tuve que lidiar con muchas cosas en la universidad. No tuve tiempo para realizar toda mi obra artística. Y, pues, es obvio que a lo largo de la vida escolar de uno, pues, es obvio que la tarea siempre te va a cagar. Siempre te va a molestar realizar alguna actividad fuera de la escuela porque, pues, muchas veces, pues, ya cuando sales de la escuela, de por sí a veces los turnos son cansados, aunque en los sistemas ahorita que he dado clases está muy alivianado porque prácticamente están de 7 a 1 cuando a mí sí me tocó estar de 7 a 3. Que sí dice uno, no mames, o sea, sí era la muerte y sí era hasta más pesado que un trabajo, pero bueno. Y ya ni se diga en la universidad, con esto del plan flexible, pues, había momentos en que estaba de 7 a 7 en un día. Y es obvio que aguantar esos turnos de 12 horas, pues, sí son inhumanos, ¿no? Anticonstitucionales e inhumanos. Y bueno, sí es obvio que una tarea, pues, pues, te llega a chocar porque, obvio, tú terminas tu turno en la escuela. Lo primero que quieres es dormir o ponerte a jugar o ver la televisión. O si tienes la oportunidad, pues, ponerte a jugar con tu consola de videojuegos o hacer cualquier cosa que no sea trabajo, ¿no? Es obvio, sí es molesto y también ya depende un poco de la materia. Yo sí reconozco que algunos, pues, sí dan bien su clase y de alguna u otra manera te motiva a realizar sus actividades. Hay otros que a lo mejor no motivamos tanto, como que de alguna u otra manera le damos más hueva al alumno. Y, pues, si el alumno es huevón, pues, es obvio que, ay, y más con este profe, pues, a la chingada, ¿no? No hago nada. Estoy de acuerdo. Hay cosas que a lo mejor si dices, pues, qué pinche necesidad tienes de esto. Yo generalmente no soy de dejar muchas tareas porque yo estoy consciente de, pues, realmente termina siendo molesto. Y yo soy de la idea de que el alumno o el estudiante que realmente quiera aprender, solito mismo se va a poner a practicar las actividades, se va a poner a leer del libro y se va a poner a consultar otras fuentes ajenas un poco a lo que oficialmente se le da. Ahí ya es una cuestión individual. Yo generalmente prefiero dejarles, porque es obvio que tengo que dejarles algo, si no, pues, van a decir, este profe es más que pinche trasatlántico. Sí prefiero dejarles trabajos en equipo donde estoy consciente que de un equipo de cuatro o cinco personas, pues, solo uno o dos cabrones realmente trabajan. Y los demás, pues, nomás se hacen pendejos, pero me conviene más porque así califico más rápido y de alguna u otra manera con la línea que todos los profesores sabemos que tenemos que manejar con esta pinche reforma educativa y con este enfoque psicológico de no los puedes tocar ni con el pétalo de una rosa, pues, ni modo, ¿no? Es obvio que uno se tiene que idear estrategias para que esta bola de cabrones, pues, medio aprenda. Y, bueno, espero no haber dicho información de más, ¿no? Y, bueno, yo sí recuerdo que de estudiante me choqueaba hacer trabajos en equipo precisamente por eso mismo de que, pues, el que terminaba haciendo todo, pues, era yo. Y los demás, pues, nomás se hacían rependejos y anotaban su nombre en la portada, ¿no? En la carátula correspondiente. Yo acá ya, pues, sí, he visto que, pues, dejas trabajos en equipo porque es más cómodo, pero, pues, de alguna u otra manera sí trato que practiquen tan siquiera tantito, pues, las asignaturas que cotidianamente hasta el momento estoy dando, ¿no? Digo, todo depende de cuando subo este material y de qué me depara el destino, pero, bueno, ya ese es otro tema. La cuestión a tratar es de que me acuerdo de ciertas tareas que realmente, o sea, generalmente siempre le ves qué pinche utilidad tiene esto, ¿no? Algunos sí dices, no, pues, sí me sirve. Otros, pues, bueno, sí me ayudó a reforzar, pero difícilmente lo voy a ver cotidianamente en la vida. Y hay otras que sí de pleno, sobre todo, con todo respeto a los psicólogos, pues, son mamadas, mamadas pendejas. Porque sí me acuerdo de una tarea en particular que me dejaron en la prepa, que era ir con cierta tipo, de por sí yo no me llevaba mucho con mis compañeros. Sobre todo, pues, de la etapa preuniversitaria, es decir, tanto los de primaria, secundaria y preparatoria, porque, pues, prácticamente fui en una escuela de cierto corte religioso. No voy a mencionar de más, pero, pues, es obvio que nunca me sentí a gusto, porque, pues, la mayoría de mis compañeros, pues, eran clase medieros que se sentían de la high society. A mí nunca me ha gustado sentirme de más. Y, pues, es lo que agradezco mucho de la universidad, porque la gente de ahí ha sido más sencilla. Y, a diferencia de los de la prepa, que casi ni le hablo a más de 10 personas, pues, de la universidad yo creo que sí le hablo, si no a la mayoría, pues, por lo menos a una mayor parte de, ¿no? Precisamente por esos enfoques de humildad. Y, bueno, ya también hablé de más. Y, bueno, la cuestión es de que sí me acuerdo de una tarea en particular, donde, pues, lo que teníamos que hacer era ir a algún sitio, el que sea, a convivir con un compañero con el que normalmente no convivo. O sea, se me hizo una mamada, luego había unas tipas con las que, de plano, no me llevaba. Dejen un lado que no fueran así, uta, las super ultramodelos. Dejen un lado, porque, pues, de alguna u otra forma, con unas chelas, pues, a lo mejor ya no las veía tan mal. La bronca radicaba en que, pues, sean del tipo fastidiosas, del tipo chismosas, y, pues, tener que acceder a eso. Y todavía hasta se me ponen en el plan. Y no por tu culpa va a perder su participación cuando no mames, es orientación. No chingues, cabrón. Bueno, en este caso cabrona, ¿no? Pero, y aparte, pues, yo tenía la problemática de tenía que realizar un anuncio comercial de otra materia ligada a mi perfil, pues, a futuro, ¿no? Mi perfil de carrera, que en este caso, pues, era, creo que, la optativa de administración. Entonces, pues, obvio, pues, yo le estaba dando más prioridad a lo de, pues, precisamente mi perfil de formación. Pero ante la presión de estas pinches escuinclas que iban a mamar, yo sí en su momento, pues, sí se lo iba a decir a la orientadora, ¿sabe qué? Póngame cero. Pero bueno, ya, dije, si es nomás de ratito y vamos, adelante, no me estén chingando, y ahí vamos, ¿no? Obvio, fuimos a cierta plaza comercial importante de las afueras de Lerma, es que no hay que mencionar marcas, pero bueno, ya dije el lugar. Y, pues, la cuestión es de que ahí, pues, fuimos a, pues, disque explorar, pero, pues, básicamente había, creo que una, pues, un juego en el que te dibujan, ¿no? Entonces, ahí estábamos las dos personas, yo y esta chica que no me caía del todo bien. Entonces, pues, ahí nos dibujaron, ya esta cosa se encargó, ya teníamos eso, era la prueba, no me estén chingando, ahí nos vemos, tengo que realizar esto, ¿no? Que es mucho más importante y mucho más necesario. También el problema es de que hice el comercial y nomás, pues, sí, es obvio que si yo no lo manejaba todo, pues, estos cabrones no hacían nada. Y es obvio que el comercial salió de la verga y, pues, por eso, esa ocasión decidí, saben que este es el último trabajo que hago con ustedes. Yo, la neta, mejor hago las cosas por mí solo y es obvio que me, que me funcionó porque me separé de ellos, comencé a hacer el trabajo por mí solo y, pues, me fue mejor, ¿no? Bueno, aparte de que hasta tuve menos estrés porque lo que hice era, según esto, íbamos a tener una empresa que iba a vender quesos. Pues, obvio, pues, nomás mis compañeros hicieron güeyes y preferí mejor realizar una revista, dado que, pues, yo tengo un perfil más de andar escribiendo pendejada y media. Tengo un perfil de echar peste y media de bastantes cosas y, pues, ya ligado un poco a la cuestión mercadológica, donde pude anexar comerciales particulares, pues, ya pude, de alguna u otra manera, tener mi calificación de una forma que no me estresara tanto, donde sí se reflejara mi trabajo y donde, pues, poco a poco ya me convencí que entre mejor trabaje uno solo, te va de maravilla. Obvio, yo no descarto trabajar en equipo. Hay gente que vale la pena para trabajar en equipo. Lamentablemente, como ya lo he ido mencionando a través de estos podcasts, son los menos. Hay mucha gente que realmente, pues, nomás te va a estorbar. Hay gente que sí te va a ayudar. Entonces, la gente que sí te ayuda, valorarla y apóyala. Los que nomás te estorban, pues, mándalos a la chingada y se acabó, ¿no? Ya no hay que andar con hipocresías de, ay, mi amiguis y toda esa chingadera. Bueno, ya, yo creo que ya nomás estoy aventando más pestes de lo normal, entonces ya mejor me despido. Ahí nos solemos. Ahí nos escuchamos en una próxima emisión de estos podcasts. Coman frutas y verduras. Au revoir.